Nadia Música en ADC Radio Y le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, nuestro querido amigo Paco de María. Bienvenido Paco. Muchísimas gracias, encantado de estar nuevamente contigo. No hombre, el gusto es todo mío, además que nos contagias de todo el amor, el romanticismo y de la buena música de la Big Bad. Yo encantado y muy emocionado porque ya estamos muy cerca de mi concierto de celebración de 10 años. ¡10 años! Oye, ¿cómo inició tu carrera? O sea, ¿a partir de qué momento? Porque yo me imagino que desde muy chiquito cantabas y te gustaba, pero ¿a partir de qué momento tú dices en este momento inició mi carrera artística? La decisión para dedicarme al canto fue complicada, viviendo en una ciudad pequeña no es muy común que toda la gente se dedique al medio artístico. Entonces, mis amigos, pues se la pasaban molestando. ¿Cómo estás a dedicar a eso? Dedícate a algo de verdad. Porque además, bueno, tú eres originario de Ciudad Obregón, en Sonora, y le mandamos un saludo hasta Sonora. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo me vine a vivir acá en la Ciudad de México, dije que me venía a estudiar mercadotecnia. Ok. Para que dejaron de estar molestando. Pues además es una carrera bonita, ¿no? Sí, 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 también. Sí tiene que ver con eso, pero no era cierto. No era cierto. ¿Qué viniste a hacer a la Ciudad de México? Pues yo vine a buscar un lugar dentro del medio de la música. Tardé cinco años. Conocí primero al maestro Eduardo Magallanes. Cuando recién llegué, me dijo, ¿sabes qué? Estás muy verde todavía. Vete a estudiar más y después regresas en tres años. Ok. Me fui tres años y regresé. ¿Y estudiaste música en dónde? He estudiado en Los Ángeles. Estuve en Nueva York un tiempo y aquí en México. Y también estudié una carrera de teatro acá. Ah, qué bien. No me encanta la actuación, no me encanta la actuación, pero me considero un buen espectador y aparte te ayuda para las tablas en el escenario. Sí, definitivamente, porque cada canción la tienes que interpretar de una manera distinta y te ayuda ahí como quitar este, ¿cómo se dice? Pues, no sé, la timidez, superar la timidez. Puede ser, porque aparte yo de naturaleza soy una persona introvertida, no soy extrovertido. Ay, chócalas. Muy bien. Sí, pero cuando me subo al escenario algo sucede que... Sí, es que el escenario es mágico. Es como si en realidad tu vida fuera el escenario y todo lo demás es un mundo extraño. Sí, lo que te provoca el escenario es único. De instrumentos toco el piano un poco. No soy pianista, pero en mi carrera yo hago la producción de mis discos y hago algunos arreglos y la dirección. ¿Y eres como el productor musical también? Sí. ¿O tú le vas diciendo al productor que es lo que gusta? No, soy coproductor, sí. Este, junto con los otros productores que han estado conmigo. Digo, mi primer disco sí lo produjo al 100% el maestro Eduardo Magallanes. Le mandamos un beso al maestro Magallanes. Un saludo, maestro. Sí. Este, ya mi segundo y mi tercer disco y ahora mi cuarto. Este, he sido coproductor junto con otros grandes músicos. Ay, qué maravilla. Oye, ¿ya has escrito canciones? Fíjate que eso puede ser uno de los que no me he metido mucho. Ok. Me peleo mucho con la escritura. Entonces también hay que saber, creo que es muy importante saber aceptar para qué no eres bueno y dejar solo la gente que se dedica a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, tú eres muy bueno en el escenario, tienes mucho talento, tu voz también enamora a toda la gente. Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos te vas de mí. Oh, 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 oh. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Qué lejos, mujer, qué lejos, qué lejos estás de mí. Ay, qué emocionante. ¿Y este tema ya es de tus discos pasados o es del nuevo disco? Este es del nuevo disco, que acaba de salir ahora en el mes de abril. ¡Felicidades! Muchas gracias. Muchas felicidades. Estoy muy contento porque cada que saco un disco veo una evolución, un crecimiento. Y en este disco el proceso fue muy emocionante porque tuve la oportunidad de grabar distintos instrumentos en distintas partes del país o de otro país porque también se grabaron cosas en Canadá y en Estados Unidos. Claro, y además cuéntanos por qué. Hay cosas que se grabaron en Estados Unidos, pero que fue en mariachi. En mariachi, que son dos temas donde participa el mariachi, se grabó en Nuevo Orleans. ¿Y por qué? ¿Por qué se grabó ahí en mariachi en Nuevo Orleans? Hay un mariachi que está allá que tiene mucho éxito. Ya ves que el mariachi casualmente hoy en Colombia es más exitoso que en México, no sabemos por qué, o en otros países o en otras partes del mundo. Entonces este está situado en Nuevo Orleans y... Y ahí lo hicieron. Ahí lo grabaron, sí. ¡Guau! Entonces ahora en este nuevo disco podemos disfrutar también de la música mexicana. Sí, viene una canción que es Si Dios me quita la vida, donde viene una parte de mariachi. Esa canción es maravillosa, me encanta. Sí, es muy bonita. Y además, bueno, seguramente el mariachi pues vive allá, pero tienen padres mexicanos o son mexicanos ellos mismos, ¿no? Siguiente que casi todos eran mexicanos, pero algunos son cubanos también. ¡Cubanos! ¡Qué chistoso! Pero bueno, seguramente tienen también en todo el toque de música. Sí, claro que sí. Y bueno, este disco ya lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Ya lo pueden encontrar tanto en las tiendas a nivel nacional como en las plataformas. Hemos sacado varios sencillos. Uno de ellos es el... El primero fue un homenaje a Juan Gabriel. Maravilloso. El segundo, Just a Gigolo. Luego, Todo mi corazón. Y más allá de estar, de que sea un solo sencillo, yo creo que es un concepto general. Todo el disco son de grandes canciones, con grandes arreglos, porque además de haber grabado la mariachi en vivo, se grabó, te estaba contando una sección de cuerda de 32 músicos. Entre violines, violas, celos, con trabajos. Grabaron todos mis músicos de la Big Band, los trompetas, trombones, saxofones, piano, con trabajo, batería, guitarras. O sea, son más como 50 músicos en vivo en toda la producción, que es algo que es muy poco común hoy en día, ¿no? Claro, y además tiene impregnado también el sonido mexicano, como lo aplaudimos mucho, porque esto fue grabado en Mérida. Sí. Esto fue grabado en Mérida, y las voces, ¿dónde las grabaste? La voz la grabé aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Es un disco de verdad precioso. ¿Qué canciones tiene? A ver, presúmenos. Pues son 11 canciones, muchas de ellas de la época del bolero mexicano, como Te Quiero Dijiste, Bésame Mucho, Si Dios Me Quita la Vida. Viene el Homenaje a Juan Gabriel. Vienen dos temas en inglés, que es Just a Gigolo, uno y el otro se llama The First Time Ever I Saw Your Face, que es muy bonita canción. ¡Me encanta! Esa canción también la interpretaba Celine Dion. Exactamente. Es una de mis favoritas, y bueno, ya quiero escuchar este disco, así es que ustedes ya lo pueden conseguir en tiendas o en todas las plataformas digitales, porque se acaba de estrenar este nuevo de paquete, como usted lo pidió. Y además que hay seis videoclips de ese mismo disco ya en YouTube y en mis redes sociales. Increíble, pues danos de una vez tus redes sociales, por favor, Paco. Los invito a que visiten mi página oficial, que es pacodemaria.com, y ahí vienen las ligas para las redes sociales, que el Facebook es Paco de María Oficial, Twitter e Instagram son arroba Paco de María, y siempre estoy muy atento para contestar todos sus mensajes, críticas constructivas, comentarios, saludos, todo. Todo, y además para hacer música para ustedes, porque Paco de María está celebrando 10 años de trayectoria, y lo va a celebrar en grande, y para los que están viendo nuestra transmisión en vivo a través del YouTube, cuéntanos Paco, ¿qué tengo en las manos? Esa es la publicidad de mi concierto ahora en el Teatro Metropolitan, que es el 11 de mayo a las 8 y media. Va a ser un concierto para toda la gente que nos está viendo, porque van a ser canciones con las que todos nos identificamos, además de que hubiera acompañado por mi orquesta, por un mariachi también, y va a haber muchos momentos muy emocionantes dentro del concierto. Va a ser una celebración increíble que no se pueden perder, y ya saben, damas y caballeros, ahí está la invitación, esta opción para estar de festejo, para celebrar a todas las mamis, pero también a todas las mamacitas, con música que han sido joyas de ayer, de hoy y de siempre, de todos los tiempos, y que también han identificado a la música mexicana. Paco, muchas felicidades por estos dos años. Muchas gracias, muchas gracias, encantado. Y muchas gracias por habernos acompañado aquí. Estoy encantado de poder promocionar mi música contigo y aquí en tu programa con tu público. Muchas gracias. Ya sabes, esta es tu casa, esta es tu estación, vuelve cuando quieras. Gracias. Y a presentarnos mucha más buena música. En este momento nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más de Nadia Música, el idioma del amor. Nadia Música en ADC Radio. Hola queridos amigos de la Ciudad de México y de sus alrededores, soy Nadia para contarles que este próximo 10 de mayo llega un gran concierto Águila o Soul, en donde mi querida amiga y gran cantante María del Sol comparte créditos conmigo cantando música de Soul, pero también música ranchera. Es un volado musical que no te puedes perder. 10 de mayo en el gran recinto que se encuentra ubicado en la carretera México-Querétaro 1905, esquina Benito Juárez, Santa Mónica y el código postal es 54.050. También puedes pedir informes a los teléfonos 5514-87-5362 o al 5569-3195-69 para que festejemos en grande a todas las mamis y a todas las mamacitas. 10 de mayo, 7 de la tarde, no te lo puedes perder. Estás en cada paso, en cada instante. Vive más, llega a México, la nueva propuesta en la televisión mexicana. Alan Fernando y Nadia estamos listos para contagiarte de alegría. En cada programa podrás disfrutar de invitados especiales quienes nos abrirán su corazón a través de sus historias de vida. No te lo pierdas este y todos los sábados a partir de las 6.30 de la tarde por AMAS 7.2 de Televisión Abierta. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto...